Júrame que no tendré que arrepentirme de entregarte el corazón y el alma Y que jamás te irás de un día al amanecer Y no te extrañaré en ningún atardecer Porque estarás conmigo Porque estarás conmigo Y sabes que no soy perfecto Más de mil defectos hay en mi persona Más puedo disimularlos Cuando tú estás a mi lado Y júrame que pasarán millones de tormentas Millones de años Júrame que en cada noche Antes de ir a la cama Besar a sus labios Y júrame que por más luces Que toquen tu puerta Elegirá la sombra de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Y sabes que no soy perfecto Más de mil defectos Más de mil defectos hay en mi persona Más puedo disimularlos Más de mil defectos hay en mi defectos Cuando tú estás a mi lado Y júrame que pasarán millones de tormentas Millones de años Júrame que en cada noche, antes de ir a la cama, besarás mis labios Y júrame que por malduces, que toquen tu puerta, elegirá la sombra de mi corazón Júrame que en cada noche, antes de ir a la cama